Bienvenido a una lección sobre círculos. Los objetivos de este video son definir un círculo y las características clave de un círculo, así como describir las características de dos círculos coplanarios. Un círculo es un conjunto de puntos en un plano que están a la misma distancia de un punto, llamado centro. Entonces aquí vemos una círculo azul, donde el centro, sería este punto aquí. El radio es un segmento desde el centro hasta el círculo, que vemos aquí en verde. La longitud del radio representaría la distancia desde el centro a todos los puntos del círculo. Ahora definamos varias otras características clave de un círculo, un acorde es un segmento de línea con los puntos finales en el círculo. Entonces, en este diagrama aquí, observe como este segmento púrpura tiene ambos puntos finales en el círculo y, por lo tanto, esto es un acorde. Un diámetro es un acorde que pasa por el centro. Así que sabemos desde antes, este es el centro del círculo, y dado que este segmento rojo tiene sus puntos finales en el círculo, y pasa por el centro, este segmento rojo es el diámetro. Y probablemente pueda notar que el diámetro es dos veces la longitud del radio. Luego, una línea secante corta el círculo en dos puntos. Así que echamos un vistazo a esta línea naranja aquí, asumiendo que es una línea que se extiende en ambas direcciones para siempre. Se cruza el círculo en dos puntos, y por lo tanto esto, sería una línea cercante. Ahora hay dos cosas más que queremos definir. La siguiente es una línea tangente. Una línea tangente es una línea que cruza el círculo en un punto. Recuerde, una línea secante corta el círculo en dos puntos, pero una línea tangente cruza el círculo en un punto. Mirando esta línea marrón aquí, observe como sólo intersecta el círculo en este punto aquí, por lo tanto, esta línea marrón es una línea tangente. Y el punto de tangencia es la línea donde la línea tangente toca o se cruza con el círculo. Entonces este punto negro aquí, es el punto de tangencia. Ahora hablemos cuando tenemos dos círculos graficados en el mismo plano. Los círculos congruentes son círculos que tienen el mismo radio, pero diferentes centros. Mirando estos dos círculos, si la longitud de este radio es igual a la longitud de este radio, y los centros están obviamente en diferentes puntos, entonces estos son círculos congruentes. Los círculos concéntricos son dos círculos que tienen el mismo centro, observe como comparten este punto aquí como el centro, pero tienen radios diferentes. Y radios es la forma plural de radio. Entonces la longitud de este radio no sería la misma que la longitud del radio del círculo más grande. Por lo tanto, los círculos concéntricos pueden recordarte una diana. Y cuando graficamos dos círculos, en el mismo plano, y se cruzan, hay un par de cosas que pueden suceder. Una posibilidad es que se crucen en dos puntos, como vemos aquí. Aquí hay un punto de intersección, y aquí hay otro punto de intersección. Pero también es posible que dos círculos se crucen en un punto, lo que significa que dos círculos serían tangentes entre sí. Y cuando los círculos son tangentes entre sí, hay dos formas en que pueden ser tangentes. Pueden ser tangentes externamente, como vemos aquí, y también podrían ser tangentes internamente, como vemos aquí en este gráfico. Entonces, aquí tenemos dos círculos tangentes externos, y aquí tenemos dos círculos tangentes internos. Ahora terminemos hablando de algunas características cuando dos círculos no se cruzan. Todavía pueden compartir una línea tangente común, como vemos aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Aquí a la izquierda, vea que estos dos círculos tienen una línea tangente externa común, en azul, y aquí a la derecha decir que estos dos círculos tienen una línea tangente interna común. Observe cómo para la tangente externa, la línea no se cruza entre los dos círculos, sino para la línea tangente interna que hace. Gracias por ver.